Listo señora, prepárense porque vamos a quitar 10 dientes. Doctor, ¿10 dientes? Doctor, ¿y si la cirugía se complica, doctor? Tranquila, Chimuelita, todo está fríamente calculado. Aparte, hemos tomado todas las regrafías. Así que solo relájate y espera cómo salen los 10 dientes. Ok, ¿y si me desmayo, doctor? Dígale a mi esposo que no lo quiero. Chimuelita, no va a pasar nada de eso porque tú no sufres del corazón, no sufres de hipertensión. ¡Tú estás sana! Además, ¿10 dientecitos? No pasa nada, ya te sacaste 20, que son 10 para ti. Doctor, ¿y si llegando a casa me da una hemorragia, doctor? No te preocupes, mi Chimuelita. Tú no vas a sufrir hemorragia porque luego de sacar los 10 dientes se va a suturar. La sutura sirve para evitar que el coágulo se escape. De esa forma, cuando la herida está cosida, no hay riesgo de un sangrado profuso. Así que, por favor, Chimuelita, tranquilízate y déjame trabajar. Doctor, mañana tengo una reunión en el trabajo. ¿Y cómo voy a hacer? Voy a estar con el rostro inflamado. Tranquila, Chimuelita. El rostro inflamado solo va a depender si la cirugía ha sido muy exhaustiva, muy traumática, donde se ha tocado o lastimado mucho el hueso. Pero en este caso, toda la cirugía es simple, así que no te preocupes. Y si pasara, es algo normal. Es una reacción de tu cuerpo. Para eso se te da antiinflamatorios, para reducir al menos toda esa exageración de la inflamación que puedas tener. Así que, por favor, no te muevas porque ya voy a sacar el diente. ¿Ya? No te muevas. Ya está. Ya salió, Chimuelita. El último diente que faltaba. Doctor, como me has traído varios dientes, entonces no voy a poder comer nada. Entonces ya me voy tranquila, doctor. No te preocupes, Chimuelita. Mira, el cuidado que tú tienes que tener solamente es seguir las indicaciones GiroTD. Evita el chancho, evita el pescado, para reducir al menos las infecciones. Y por dos días al menos debes consumir algún tipo de alimento en estado líquido. Por ejemplo, sopitas, fideitos, cosas muy suaves que no demanden mucho el ejercicio o la fuerza de masticar. Para que tengas una recuperación buena y también puede ser rápido. Así que, nos vemos en una próxima cita. No te olvides que en una semana hay que quitar los puntos. ¿Ok? Listo, mi doña. Ya hemos acabado. Ya, doctor. Entonces me retiro ya y me voy a mi casa a cocinar mis alimentos. Mi doña, usted no puede cocinar. No se puede exponer al calor. Eso va a provocar que se inflame su rostro, su rostro vello. Así que va a tener que pedir ayuda en casa, que alguien le hagas alimentos. O si no se va a un restaurante, va a pedir algo de delivery. Pero usted no puede cocinar. Ya, doctor. Lo tendré en cuenta, doctor. Muy bien, mi doña. Entonces se me sienta, nos despedimos. Y nos vemos en una semana para quitar otros 10 dientes más. ¿Entendido? Ya, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, chimuelito. Muy bien. Si en el caso no tiene más dientes, lo trae su esposo y se lo sacamos a él. Nos vemos. Ya, doctor.